En su visita a Valle Nacional, de donde es originario el diputado local Freddy Delfín Avendaño, aclaró que el divisionismo que existía en el Congreso del Estado, entre los mismos legisladores de Morena, se debía a malos entendidos y que eso ahora ha quedado atrás, pues ahora asegura que están jalando parejo. Explicó que se requiere de la unidad de todos para que la cuarta transformación se dé en el Estado de Oaxaca. Se arregló, estamos los 26 jalando parejito y ahorita muestra de ello, aprobamos por unanimidad de votos por primera vez en la historia creo, de que Oaxaca o el gobernador tiene un presupuesto histórico donde se le ha dado prioridad a la salud, a la educación, a los pueblos indígenas, a los programas sociales y eso para nosotros es un gran orgullo, la verdad y estar ahí formando parte de esta cuarta transformación, pues es de verdad un gran gusto, un gran honor estar en este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Subrayó que los 26 representantes de Morena tienen la encomienda de respetar la ideología de su partido y sobre todo de trabajar con responsabilidad para empezar a dar los resultados que el pueblo ha estado esperando con esta transformación. Nego que haya sido la visita a Oaxaca del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lo que provocó destrabar este conflicto surgido en el interior del partido y explicó que la visita de AMLO fue para reiterar su compromiso con el pueblo, haciéndole encomienda a los diputados de conducirse con los tres ejes que identifican la cuarta transformación. Pues no tanto eso, sino que vino a reafirmar el compromiso que nosotros tenemos, él platicó con nosotros y nos pidió que nos condujéramos bajo los tres ejes de Morena, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Oaxaca. Por otro lado comentó que para este 2019 ya se están preparando para iniciar con el proceso de cambios en el Comité Estatal de Morena para que de esta manera puedan llegar fortalecidos al próximo proceso electoral y seguir cambiando el rumbo del Estado. Pues mira, nosotros estamos a la espera de estos momentos, viene una gran elección estatal para poder cambiar o renovar nuestro Comité Estatal, nosotros sin duda vamos a estar ahí en ese movimiento porque pues obviamente somos integrantes, somos miembros de Morena y también queremos participar para determinar el rumbo de este Estado a través del Comité Estatal de Morena. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.